El 26% de las mujeres experimentan alguna forma de violencia obstétrica de acuerdo con lo que ellas reportan. También encontramos un 5% que reportó formas de maltrato físico. Y también encontramos, dependiendo del hospital, que muchos bebés son alimentados con fórmulas lácteas, aunque eso no esté dentro del consentimiento o de los acuerdos hechos con la madre. De acuerdo con los reportes de la Comisión de Derechos Humanos, más reportes tienen por queja de violación a derechos humanos son instituciones de salud. La propia Secretaría de Salud tenía algunas recomendaciones que atender y un primer paso fue iniciar con una investigación que paulátimamente pudiera transformarse en formas de intervención para el cambio. A partir de estos resultados, que sí nos parecieron delicados, en el sentido de que no debería existir violencia en una etapa tan vulnerable para las mujeres y los niños y las niñas, pues sí nos dimos a la tarea de hacer recomendaciones muy específicas. Una de las recomendaciones es trabajar con el personal de salud, con las mujeres mismas y con la sociedad en su conjunto para concientizar que hay este tipo de violencia, porque se tiende a normalizar. Gracias por ver el video.